Con el nuevo sistema de pensiones, los trabajadores afiliados al Seguro Social también cuentan con la orientación, asesoría y apoyo de la CONSAR, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Cuida tu ahorro para el retiro y prevé desde hoy tu futuro. La CONSAR está de tu lado para proteger tus derechos. Arma tu futuro con el nuevo sistema de pensiones. Aquí la pieza más importante eres tú. CONSAR, protección para tu futuro.